Sí, el día de mañana definimos, es la semifinal en la Liga Provincial de Borochirí, donde han clasificado cuatro equipos, ¿no? Tenemos dos partidos y ahí los ganadores van a ser los representantes. Y el domingo 27, estamos definiendo el orden, el campeón es el campeón. Los equipos que han clasificado a la semifinal son la Alianza de San Mateo, de Guantor, que va a jugar con el Villa Unión de Santiago Lalia. ¿Es el partido igual que es el partido día? No, estamos en una semifinal. Es un solo partido y el que gana clasifica. Entonces el primer partido es la Alianza de San Mateo, el puro Alianza de San Mateo, de San Mateo de Guantor, juega con el club Villa Unión. De ahí sale un ganador, ese ganador va a ser uno de los representantes. En el segundo partido está jugando el 2000 Pumbe de San Mateo Octavo, con el club Agua Mineral también de San Mateo. Hay dos clubes de San Mateo que pueden ser representantes. Si ganan su repetido partido, dos San Mateos tenemos. Y si no, de una de todas maneras, de repente San Mateo va a clasificar. Ahora son representados, van a ir a Cañete, para formar con su campeón, y después van a jugar con los de Barranca, con los campeones de Barranca. Ahora, ¿esta llave es como la de difícil, complicada, de repente? Bueno, sí, sí, Cañete y Barranca son clubes que siempre salen clasificando, pasan, ¿no? Nosotros también están preparándose los equipos. Porque incluso han eliminado al equipo que siempre nos representa, como el River, ¿no? Esta oportunidad no ha ido al River. El club es a Mateo, Agua Mineral, lo eliminó al River, ¿no? En eliminación la semana pasada. Entonces, es un candidato, un representante, que se ha reforzado adecuadamente para esa etapa. Es un candidato también. ¿Y el nivel de la liga de Guaychurí, cómo ha crecido, ha mejorado mucho en Cuba? Se mantiene, se mantiene, como siempre. Siempre pasamos a la segunda ronda y esperamos continuar este año pasando hasta donde se pueda, ¿no? Y es posible, a lo más lejos posible. ¿Y él tiene conocimiento que estos equipos que posiblemente crecificen, ya están mirando cómo se van a reforzar, no? Sí, sí, ya están tomando las precauciones. Incluso he conversado ayer, el día marzo, todo el río en Colombia. Ya saben que Udia es el sorteo y ya están avanzando en sus, al menos, y el día de mañana se va a definir todo y entonces ellos ya están tomando la precaución. Muchísimas gracias. No, 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 pero ahí estuvo... ¿En nombre de usted, por? Igual que el César Rivera.